hablando de mujeres y traiciones saludos te mandaron gracias nombre maria elizabeth saludo te mando saludos maria elizabeth del cuarto digale a ingo quiero que venga a mi casa maria elizabeth alias maria chichuy el amor de mi vida el amor de mi vida chico 2 ya hablando en serio ya en serio en serio te echarías ese traguito y ingo mira lo que está hablando lo que estábamos hablando este maria chichuy jingo te animaría boying o bueno si pero como vos decís que te gustan aquí que no te gustan a ella que la mujer blanca mando maría chichuy porque la amo no no ya hablamos en serio vos vos te echarías a maría chichuy creemos que la aguantas a maría usted tiene capacidad de echar siete palos en una noche no sirve llingo tienes capacidad de echar siete palos en una noche entonces no 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 te metas en eso loco no te metas en eso porque vas a quedar mal va a cara huevado ya muerte va a ver guiar ya a la edad suya usted ya no ya no tiene capacidad yo tengo a la de 13 años jennifer jennifer julissa como no rossi 503 para que quiera maría chichuy pero es que maría chichuy está aquí cerca y a otra mujer es tan largo usted cree en el amor a distancia pero o sea cómo se puede sostener una relación a distancia depende de la pareja así el amor existe sí pero sea pero si están enamorados para que funcione bueno yo estaba viendo un programa de una americana que iba a belice ajá y se enamora de un hombre y claro la mujer es caliente la creo que a la semana le echa 42 viajes no hombre ya le compré un reloj de 3000 dólares ropa el big party lexon bar y dicen para ahí mira mario desde estados unidos viajé a belice porque le da mantenimiento entonces sí existe mario existe funciona el amor a distancia a muchas parejas cinco pero a la hora de coja que el cuerpo pide el cuerpo hay necesidad de hambre y a distancia hola amiga como va a funcionar algo así no depende ellos pueden llamarte no pero si vive en otro país ya puede viajar qué opina usted ingo del uso de juguetes sexuales tanto en el hombre como en la mujer aquí en estos países será una enfermedad eso o como lo ves no tenemos cultura y estos vídeos no me gusta hablar a mí de eso no sólo está pidiendo su opinión o sea como lo ve usted es normal o lo ve que no es normal en los países industrializados normal es normal pero aquí la cultura que tenemos en el lugar donde nacemos donde donde más reina la pobreza digo hay muchas mujeres que tienen sus juguetitos y no hay necesidad de andar buscando hombres y viven felices pero no podemos hablar a las cosas por las redes sociales porque yo lo conto los contenidos que he tenido son de crítica de la cultura de historia pero hay que meter algo picante también acuérdense los en vivo como por estas mujeres iguales los envíos los envíos usted usted por esas mujeres les devuelve las hormonas como hace pero pero que estos vídeos la gente los ve los niños me gusta hablar de cultura de historia de música de fútbol de amor de pasión de cultura de amor de moda de tantas cosas de muchas pero pero vámonos para el envío entonces el envío lo vamos a hacer allá en la construcción vamos a ver cómo cómo va la cuestión continuamos con el mero bindel el hombre quedando una gorra a la cosa en la gorra quiere la gorra que la mano de la yu s6 saludos